Puerto Plata, provincia llena de historia, música, tradición, cuna de grandes historiadores y artistas. Cuando la radio daba sus primeros pasos, Aníbal ya jugaba a ser artista, a pesar de la época y las dificultades. Aquí en la ciudad de Puerto Plata, un día 19 de marzo, miércoles para más exactitud, a las 6 de la mañana, día de San José, hijo de un inmigrante inglés, inglés de Jamaica, ese era mi papá, se llamaba Augusto Banks, de familiares de ministros religiosos, y mi mamá era de Santiago de los Caballeros, se llamaba Laura Mercedes Gallardo de Banks, y nací más o menos en el año, como dije anteriormente, año 1930, en el año 30 más o menos. Por un pariente músico podía ver a los locutores trabajar, su carácter inquieto provocó que le dieran su primera oportunidad de la radio, y una casualidad del destino, lo llevó a realizar el 9 de marzo, su primera aparición en el partido dominicano. Eran las 7.30 de la noche, y él debutaba como maestro de ceremonias, una experiencia inolvidable en toda su carrera. Bueno, yo desde muchacho, desde muy jovencito, muy niño, tenía aspiraciones de ser locutor de radio, oía emisoras de otros países, en Puerto Plata había una emisora, hacían programas de aficionados, y yo en mi casa con... había muchos árboles en el patio de mi casa, yo subía esos árboles, y desde ahí me ponía a... con un... una especie de micrófono improvisado, hacía programas, yo solo más o menos, hacía programas de aficionados, presentaciones de artistas y eso, los pocos que había en ese tiempo, que se conocían. Y... desde eso, te tuve esa inquietud, y ese deseo de algún día ser locutor. El romanticismo de la época, aquel estilo clásico, lo hicieron distinguir sobre los demás. Prácticamente yo no he vivido en la radio nunca, sino... para mí es todo satisfacción, porque he llenado un cometido, que yo mismo me impuse, y... y... prácticamente, aunque sea un poco feo decirlo, yo triunfé en la radio, y casi estoy retirado, y... tengo la gran satisfacción de que mi pueblo me reconoce en mi labor, mi pueblo sabe que en mí hay una persona... seria, yo soy quizás... es muy feo decirlo, pero de los pocos honestos de Puerto Plata, y de los... serios de Puerto Plata, hasta ahora. En lo personal... a mí me fue muy bien en la radio, porque... te saben lo que es... la gran satisfacción que uno tiene, de haber sido... querido por un pueblo. Mi esposa la conquisté yo por medio de las radios, esa fue la primera de mis fans, y... todavía permanecemos estos cincuenta y pico de años. Broadcasting Tropical, Radio Puerto Plata, Radio Isabel de Torres, Voz del Atlántico, en Santo Domingo, también laboró en Radio Unión, HIZ y en Radio Radio, pero decide regresar a su pueblo natal. Eran tiempos de posguerra. El locutor me gustaría decirle... que hablen menos. Que hablen menos. El maestro de ceremonia, que deje que el que él va a presentar diga las cosas y no él decirlas, porque él es maestro de ceremonia, que se circuncribe exclusivamente a la presentación de esa persona. Digo, es un consejo muy sano mío, porque yo tengo mucha experiencia en esto. Y yo veo ahora maestros de ceremonia que casi dicen el discurso que va a decir la persona que él va a presentar. No, eso no es su trabajo ni su misión. Su misión, su trabajo es presentar a esa persona. Su programa, Buenos Días, Abuelito, despierta los domingos al pueblo puertoplateño, con las canciones del ayer. Con 50 años en la radio, se ha ganado el cariño de un pueblo que lo admira y respeta. Su mayor orgullo, la familia. Su gran pasión, la comunicación. Don Aníbal Banks es Gente Nuestra. Gracias.